Actualmente, en el Centro Escolar de la Colonia Belén, en el municipio de Conchagua, sus docentes se encuentran en el proceso de inscripción de alumnos, y donde su director, Rudy Surquilla, nos dio a conocer la manera en la que se finalizó el año lectivo 2022. Iniciamos con una estadística de 185 alumnos. A medida que iba pasando el tiempo, muchos alumnos emigraron a los Estados Unidos, y eso nos vino bajando la estadística, la asistencia. Total que terminamos con 178 alumnos. Según la circular que nos mandó el Ministerio de Educación, traía una secuencia en la que los maestros... El 28 de octubre estábamos finalizando, Luego, posteriormente, dos semanas más tarde, se les estaba dando la reposición a ellos, de tal manera que algunos han terminado y otros todavía están en espera. Con una planta docente de alrededor de 10 maestros, se ha brindado atención a todos los estudiantes de esta institución de El Saber. Somos nueve maestros, seis compañeras y tres varones. El Ministerio de Educación ha estado actualmente, pues, dándoles capacitaciones, incluso aquí ya tenemos uno, ciencia y tecnología, ya haciendo los preparativos para el otro año, en el cual esperamos, pues, que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean más efectivos, porque eso es lo que quiere el Ministerio, preparar a la mayor cantidad de docentes para el siguiente año, en lo que va a ser lo que es las computadoras y las tablets. Cada docente con sus respectivos grupos de alumnos van a desarrollar sus temáticas en cuanto al uso de la tecnología. Y el manejo de libros, que también ya viene incorporado para el siguiente año, como es Ciencias Naturales, que es este, y también el lenguaje, en el cual, pues, están desarrollando su competencia de esa forma. El profesor Urquilla también consideró oportuno invitar a la población para inscribir a sus hijos en este lugar. Esa es la invitación a toda la comunidad escolar, en el cual, pues, rodeado de lo que es Santa Mónica, parte de la Colonia Belén, decirles que aquí los estamos esperando a cada uno de ellos para que puedan matricularse. Tenemos un personal capacitado, en el cual, pues, desde primaria, desde parvularia hasta tercer ciclo, invítalos a todos. y los alumnos son más que todo la comunicación en la cual pueden ellos decirles si quieren venir a matricularse. Pueden llamar al 71-53-30-81. La matrícula comienzo ya al 15 al 30 parvularia y del 28 al 30 tenemos la matrícula de los siguientes grados hasta tercer ciclo. Es de mencionar que esta institución estará llevando a cabo su proceso de graduación tanto de preparatoria como de noveno grado durante el próximo jueves 24 de noviembre del corriente año a partir de las 8 de la mañana y donde su asistencia brindará un mayor esplendor a tal actividad. Informo para Noti9 Samuel Robles Gracias. Gracias.